23 de marzo del 2015, ese día fue el nacimiento del que ha sido la segunda casa y prácticamente una familia para todos y cada uno de los que integramos este proyecto llamado Reacción en Cadena. Hoy 19 de febrero del 2019, tenemos el gusto de celebrar mil emisiones al aire del programa que ha cautivado a su público, con discusiones polémicas, entrevistas, información y también, por supuesto que hay diversión. ¿Pero se amaban? No, no nos amaban, nos llevábamos. ¿Neta? ¿Y ahora ya? Ay, doctor, doctor, ay mi amigo, mi amigo. Está rico. ¡Ay, qué maldito! ¿Qué pasaste? ¡Qué manchado eres! Felicidades, necesito algo casual, vale, felicidades. ¡No, no, no! Ya llegaron. Baila tap, te ves ridículo, mira, juele, juele. ¡No, juele, juele! No, juele, 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 juele. Realizadores, camarógrafos, ingenieros, editores, maquillistas, escenógrafos, iluminadores, asistentes, el máster de transmisión y un sinfín de personas que día tras día con su labor colaboran al crecimiento de este gran proyecto. Gracias por la confianza a nuestros jefes y, sobre todo, a ustedes, que todas las noches hacen de reacción en cadena lo que hoy somos. Llegamos a los mil programas y vamos por más. Se les quiere mil, mucho, chorros, chorros, chorros de amor para ustedes. Nunca cambien. Nunca cambien. Nunca cambien. Nunca cambien.